No me falta, espérate, ¿enteste? Bailar, sopa de caracol Por si acaso, yo no sé bailar punta tan bueno La que sabe bailar punta en esta familia es mi mamá Bailar, sopa de caracol No sé todo el vocabular Ya estoy empezando mal Bienvenidos todos a mi canal de YouTube Y los que ya están suscritos Hola llamitas, ¿cómo están? Hoy hace mucho calor aquí en Nueva York Me voy a tomar un hielo Y por si acaso, combina con mi camisa Voy a hacer hoy un tutorial en español Y si no lo saben, yo soy mitad peruana y mitad hondureña Gracias pa, gracias ma Me encanta ser latina Y claro Tienen que venir carros ahorita Yo sé que no es hielo Pero está caliente Hola a todo el mundo Hoy estamos en el piso Yo no sé cómo voy a hacer este tutorial Yo no sé qué va a pasar cuando haga este tutorial Sí sé que lo quise hacer porque yo he visto otras personas haciéndolo en el canal de YouTube Y yo dije, ¿sabes qué? Necesito entrar a este tren y también representar mi cultura hispana Este va a ser mi primer tutorial en español Estoy un poco nerviosa porque no sé todo el vocabulario en español acerca de maquillaje Y a veces me confundo porque yo nací en Nueva York Este, yo aprendí el español hablándolo con mi mamá Gracias mami por enseñarme a hablar español porque yo me puedo defender Aprendí español también en high school Yo creo que eso se dice escuela secundaria si no me equivoco O si no lo pongo aquí Este, no voy a googlear nada porque En verdad quiero hacerlo todo natural Voy a hacer un maquillaje súper básico porque si no Los vamos a quedar aquí cien mil años Y sí, como hace tanto calor Me voy a quitar el cholo ahora Just a quick English For those of you that don't know, a lot of Peruvian people wear cholos Pero es muy caliente para eso solo voy a quitar Estoy un poco nerviosa Pero voy a hacer lo mejor que yo pueda Prendecemos Y por los que no saben Yo siempre me pongo mi pelo en una cualita para que mi pelo se haga bien ondulado Wavy, para que se me haga wavy Yo creo que se dice ondulado Esa fue la palabra que yo aprendí en mi clase de español Con una profesora que era de Argentina So A mí me encanta hablar el español Y estoy muy orgullosa de aprender este lenguaje con mi mamá Y yo aprendí el inglés en la escuela normal Voy a decir todos los productos en inglés El primer producto que voy a usar y mi favorita base es esta de Juvius Juvius I am magic Yo soy magia Fondus foundation Fondus Esta base me gusta porque es matte No sé cómo decir matte en español Si lo saben pueden decir en los comentarios abajo Ayúdenme Mi español Es ok Esa no es la gran cosa Así Un poquito Y siempre necesito un espejo para verme porque Yo no soy experta en haciendo mi maquillaje Me encanta esta base de Juvius porque es suavecita Te deja la piel suave, no te la seca Y es muy buena Aquí me estoy poniendo mi poquita de base Y si me falta yo le agrego más Y para correctar las espinillitas Me voy a poner este shape tape concealer Y también me lo pongo en los ojos para que se quede el eyeshadow Voy a poner aquí un poquito Y aquí un poquito Solo para disimular que tengo una cara Como dice Kathleen Lies Es fresca Ha visto tanta gente hacer este video en YouTube Y todos son muy chistosos Yo no soy tan chistosa Yo soy ok Y ahí se desaparece un poquito Yo he ido a Perú Nunca he ido a Machu Picchu También quiero ir a las montañas de los arco iris He escuchado que es muy bello ahí Yo sé, soy peruana y nunca he ido a Machu Picchu Hay un problema Papá Papá Y este Voy a ponerme el eyeshadow El eyeshadow De The Warriors Palette de Juvia's Place Estos tienen unos colores tan lindos Tan naturales Me encantan Y este Hoy quiero hacerme como un color Otoñoso De otoño Y voy a agarrar este color de aquí Que es como un naranja Metálico Tiene un poquito de brillo Y yo con la mano Sí, con la mano Porque así Lo voy a poner en todo el ojo A ver Qué lindo ese color Sí Yo tenía uno de Kathleen Lights Que era igual cuando ella salió con su línea de Colourpop Me encantaba Pero estaba muy viejo Solo tuve que votar Pucchiga Esto es de arroz Solo la gente hondureña me puede entender cuando digo pucchiga Me encantan estos colores de otoño En verdad A mí me encanta el verano Me encanta el sol Me encanta viajar durante este tiempo Me gusta estar caliente No me gusta tener frío Pero me gusta el otoño Es mi segunda temporada que me gusta Ya estamos Y después Voy a agarrar un color más claro Que es este de aquí Y este me gusta ponerlo aquí En el, no sé cómo decirlo Browbone Para iluminar esa parte del ojo Para que los ojos se vean más abiertos Este, yo tengo un novio que es dominicano Y me encanta la comida dominicana Me encanta la comida peruana Siempre hay una batalla entre él y yo De cuál comida es la mejor Y para mí No se ofenda a nadie Pero es mi opinión Me encanta la comida peruana Pero también me gusta la dominicana Me gustan todas las comidas ¿Sabes qué? Soy multicultural Me encanta todo Yo como de todo No se confunden A mí me encanta comer todas las comidas Entre él y yo Siempre hay esa batalla ¿Qué pasó, pasó Entre tu y yo? Mi me encanta Mi ceriche Mi anticuchos Mi choritos a la chalaca Mi papa rellena Mi arroz chaufa Mi chifa Mi chifa Mi chifa Mi chifa Mi chifa Mi chifa Let me know how to say Death in Spanish Death Death in the eye Voy a agarrar mi Broche I don't know how to say brushes either Mi broche Y voy a agarrar este color Como chocolate Voy a ponerme en la esquina del ojo Así un poquito Para hacerme el Smokey No sé cómo decir Smokey Look in Spanish Por favor Me lo dicen abajo Ay, perdónenme Que hay tanta Buya afuera Hay carros Aviones Bien difícil filmar Siempre cuando filmo Siempre hay buya No sé por qué A mí me gusta El El silencio Aquí va El color chocolate Chocolate Como le dice mi mami Pero lo dice por jugar Voy a poner un poquito más a este ojo Creo que le puse más al otro Siempre me pasa Donde le pongo más a un ojo Y al otro ojo Lo dejo así Ay, por favor Suscríbanse al canal Suscríbanse Que casi tengo 200 Suscríbanse Suscríbanse Los invito para que sean parte De la familia Llama Para darle un poquito más De vida A estos ojos Le quiero poner este color Que se llama Aqua Y así lo voy a agarrar Y me lo voy a poner Abajo de las pestañas Del ojo Voy a acercarlos un poco más Estaban muy lejos ¿Qué vean? Voy a hacer las pestañas Voy a agarrar mi mascara De Tarte Lights Camera Acción Y me la voy a poner en las pestañas De arriba Solo me las pongo En la parte de arriba Porque a veces Cuando uno mueve mucho el ojo La parte negra De esto Se va aquí Y a mí no me gusta So ahora Yo solo me lo mantengo Arriba Siento que deja Los ojos Más refrescantes Y más natural Si lo haces así Me encanta Esta mascara Siempre me Deja las pestañas Bien bien abiertas Ya vamos a llegar Al final de este tutorial Yo soy bien simple Con mi maquillaje A mí no me gusta Ponerme tanta cosa Un poquito De cada cosa Y lo que sí me gusta Empezar Son los ojos Para tener Mis cejas Más Polished No sé cómo decir La palabra Polished En español To make the eyebrows Look more polished Me gusta darle Así una brochita Ah creo que se dice Peinar Me gusta peinar Esta parte de mi cara Así bien natural Yo no me pongo Nada en las cejas Porque en verdad Yo no las necesito Solo me las peino Un poquito Para que se vean Polished Y también Voy a terminar Usando estos dos Productos De M Cosmetics Me encanta Michelle Phan Es mi favorita Youtuber Porque ella fue La de verdad Que comenzó Todo esto Para los sañadores Que están aquí Y eso siempre Creo que se lo voy a Agradecer a ella Porque me abrió Las puertas A hacer algo Lo que me fascina Que es Editar videos Pero también Me encanta Hacer tutoriales Así Para ser como Decir una hermana O una persona Atrás de la cámara Que es real Y que puede ayudarlos No sé cómo Pero me encanta Ayudar a la gente Están limpias Para usar El serum blush De M Cosmetics Que me encanta Ya lo he usado Un montón de veces Y puse un poquito De música Para no aburrirme Voy a usar El M Cosmetics Blush Y estos blushes Son Maravillosos Bellos Se ven tan natural En la cara Y también son Formulados Para ser parte Del Yo siento que Debo saber esta palabra Es muy buena Para la piel También Ella ha hecho Unos ingredientes Aquí Que son muy buena Para la piel Es entre En combinación Con Maquillaje Y Good for skin care No sé Yo le pongo Así Un poquito A la mano Ella se lo pone En las mejillas Pero yo me lo pongo Aquí en el dedo Ve No agarre nada Ve Let me say This part in English Ve Is like a Hmm Like a what Like a Girl It's like one of those Little dialects En Honduran Me encanta Este color Este color Se llama Peachy Peach Y ella lo describe Como un naranja Bien lindo Este color Bien divertido Me encanta ponérmelo Así en la nariz Así un poquito Como darle Ese estilo De muñequitas Y lo que me gusta Es que Parecía naranja En la mano Pero cuando lo difuse Se ve bien Bien natural Hasta me dan ganas De ponerme Una Layer mask Miren Miren que naranja Se ve Pero cuando te lo pones Miren que Natural se ve Y ella solo se pone un poquito Más poquito Que yo me pongo Pero miren que lindo Como que se Melt Como que se Melt En la cara Y esa Fueron Con dos Pasadas Miren que Lindo Da ese Color Me encanta Ponerme Blush Me encanta Voy a ponerme Un poquito De Iluminador De Color Oro Gold De este De Beckel Me encanta Este Yo me lo hago Así como Una letra C Empiezo Aquí Un poquito Encima De las Mejillas Así Muy suavecito Pero me encanta Como queda Eso Por fin Llegamos Al Final De Tuto Adiós Y por fin Llegamos Al final Del Tutorial Y este Voy a terminarlo Con M Cosmetics Que se llama Caramel Glaze Es un Lipgloss No se como Decir Lipgloss En español Pero es un Lipgloss Y deja Los labios Así Un poquito Cafecitos Como Carmelo Y bien Bien Jugoso Me encanta Este color Porque es Bien Natural Miren Que lindo Este Caramelo Y ahí Estamos Voy a quitarme Esta Colita Bueno Espero que les hayan gustado Este tutorial En español Los colores son Colores de otoño Y ya pronto viene el otoño Aquí en Nueva York La próxima vez Me traen un poquito De cola inglesa O cola Inca cola La cola de oro La golden cola Espero que les haya gustado Este tutorial En español Era el primero Yo sé que no dije Todos Los maquillajes En español Pero me gustaría Aprender Eso Así es que Si saben Me lo dicen Y me lo ponen abajo En los comentarios Yo soy humana Y no soy perfecta Creo que esto fue un desastre Pero Yo traté Lo mejor que pude Si quieren ver más videos Yo tengo suficiente videos De maquillaje En inglés En mi canal de YouTube Por favor Suscríbanse Tengo casi 200 Suscribidores Y me encantaría Que sean parte De esta familia De esta comunidad Me encanta YouTube Me encanta Hacer así Tutoriales Me encanta hacer Lookbooks De fashion De El fashion Me encanta Me gusta ayudar A la gente También tengo videos De producción Y cosas así Los Andes Lo único que me falta Es un poquito A estudiar Lo de Inca Kola Hola Música Gracias por ver el video.